Ante los rumores de un inesperado romance sorpresa entre Bárbara Rey y Edmundo Arrocet, el amigo de este último, el humorista Tony Antonio, ha querido salir al paso. Pues bueno, yo estuve cenando con ellos el mismo día que aparecieron esas fotos y estoy un poco disgustado, estoy muy cabreado, porque digo yo, ¿por qué tienen que estar todos pensando que Bigote es la pareja de Bárbara Rey? ¿Por qué no puede ser Tony Antonio? Que está en la foto y está al lado. Sin embargo, la vedette y el humorista ya han sido vistos en una fiesta de Navidad a la que llegaban juntos y posaron de lo más felices. Tony Antonio ha confirmado que ha hablado con Bigote Arrocet. Hermano, la que estás liando, dice, sí, pero te das cuenta, ¿cómo es esto? Es que siempre me lian con alguien. Mira, su vida privada yo no tengo por qué saber nada, ni me importa. A Bárbara la conozco de muchísimo menos y de mucho menos trato, pero es una gran dama y ellos sabrán. A estas edades además hay que coger todo lo que te venga. No confirma así una relación entre Munda Arrocet y Bárbara Rey que ha acaparado estos días el foco mediático después de que el Senado pidiera su comparecencia para explicar si cobró 3 millones de euros de los fondos reservados del Estado a cambio de su silencio sobre su presunta relación sentimental con el Rey Juan Carlos, una declaración que finalmente no se producirá.